La vida es bella Abro los ojos muy agradecido porque sigo vivo un día más Gracias a Dios me siento bendecido porque estoy contigo al despertar Porque otra mañana toca mi ventana y trajo el aire para respirar La voz de la brisa llama a una sonrisa que me está invitando a caminar Llenando de alegría mi corazón Sumando la energía a cada ilusión La vida es bella, es una bendición La vida es un regalo hecho para ya lo malo y canta mi canción La vida es bella, es una bendición Descanta la alegría y el amor que está en peligro de extinción Este peligro de extinción Este peligro de extinción Siempre un arco iris hace su presencia después de una ruda tempestad Se esconden las nubes, salen las estrellas y la luna dice la verdad No faltan faroles para alumbrar al mundo aunque esté lleno de electricidad Más que suficiente con esa corriente quedan unos labios al pasar Llenando de alegría mi corazón Sumando la energía a cada ilusión La vida es bella, es una bendición La vida es un regalo hecho para ya lo malo y canta mi canción La vida es bella, es una bendición Descanta la alegría y el amor que está en peligro de extinción Este peligro de extinción Es que la vida es muy bella y hay que vivirla bien La vivo como una fiesta sin que el tren que cabe en cien Amar es que un placer el mundo recorrer Cantar esta canción tiene una llave de Isabel Vive la vida, que la vida es bella La vida es bella Vive la vida, que la vida es bella Bella, bella Vive la vida, que la vida es bella La vida es bella Vive la vida, que la vida es bella La vida es bella Es una bendición La vida es bella La vida es bella La vida es bella Es una bendición La vida es bella Es una bendición Es que la alegría y el amor que está en peligro de extinción La vida es bella Es una bendición La vida es un regalo, hecha pa' allá lo malo y canta mi canción Hecha pa' allá lo malo La vida es bella, es una bendición Rescata la alegría y el amor que está en peligro de extinción Que está en peligro de extinción La vida es bella, es bella La vida es bella, es bella Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video